los grandes grupos de poder económico en el Perú han utilizado ese pretexto del comunismo para poder hacer grandes negocios a través del Banco Central de Reserva han ganado más de 5 mil millones de soles en estos últimos cuatro meses con el cuento de la vamos a lo técnico ¿con el cuento de qué? introdujeron un psicosocial de la incertidumbre la falta de confianza tienen que dar señales tienen que ratificar a Velarde porque si Velarde no está el país se hunde, el país se cae como si no hubiera otro o sea, si mañana se muere Velarde el Perú se destruye y desaparece porque Velarde es el único que puede manejar este país en materia de economía entonces le decían a la gente el dólar comienza comienzan a monitorear el alza del dólar porque ese es un ataque especulativo Ricardo está aprobado ya yo dije que después de la segunda vuelta el dólar iba a subir y hace el 27 el 27 de julio yo dije que el dólar va a bajar ya está bajando ya porque fue un psicosocial creado para ganar dinero quienes ganaron la grande banca de inversión los grandes grupos económicos que compraban a 360 han comprado a 360 y están han vendido a 410 a 417 a 418 ya ellos han vendido ya han ganado más de 5 mil millones de soles en esa operación y los que se han perjudicado son los chiquitos pues no es cierto y son es el pueblo 33 millones de habitantes que por esta corrida digamos de esa alza del dólar ha motivado es una de las causas del alza de los precios de los alimentos y otros productos que es un alza temporal hay otros factores como el incremento de los commodities el aumento del petróleo y decisiones que toma la reserva federal americana respecto a la oferta monetaria en Estados Unidos que tiene la producción acá pero lo concreto es esto ¿no es cierto? eso fue un psicosocial ¿no es cierto? que ha durado hasta el día de hoy se acabó hoy termina hoy día termina ese psicosocial ese psicosocial terminó hoy día ¿sabes por qué? mira a ver hasta el día de ayer todos los medios 2, 4, 5, 16, 9 todos los periódicos ayer la república el comercio Perú todos los medios más de 25 periódicos que decían que este queremos señales que que Castillo digamos este cambie al premier que Castillo cambie a cuatro ministros porque hay uno que es terruco otro que es un ignorante otro que que lo han votado de la policía o sea le estaban este diseñando su gabinete y le proponían a los ministros de estado ese psicosocial que eran este que eran este tenían antecedentes que eran gente que no estaba preparada que no tenían este perfil que no cumplían los requisitos legales ¿ya? este inclusive otro que otro que era un tipo violento que ha pegado a su pareja y el otro que este que tenía cerca de 200 denuncias en la fiscalía y así por el estilo a que no daban la talla decían que no daban la talla en combinación si tú ves este has escuchado a los conductores de televisión era un libreto pues que repitían canal 2 canal 4 canal 5 canal 8 canal 9 canal 16 un libreto armado ya está bien pues entonces este y los congresistas jugaban en pared ¿no? y agarraban salían a declarar y decían lo mismo ya ¿por qué no lo vacaron? perdón ¿por qué no le por qué si ellos fueran este consecuentes coherentes han debido negarle la el voto de confianza a ellos el día de hoy y no le han negado le han dado el voto de confianza ¿qué cosa significa? le han echado agua bendita ¿ya? lo han exorcizado de los demonios del comunismo han anulado porque el voto de confianza es como una suerte de indulto de amnistía o sea todo lo que se ha hecho de Bellido y los ministros de Castillo y de Cerrón hasta el día de hoy ya no sirve porque ellos en el congreso como representantes de la voluntad popular han dicho por 70 votos o 74 o 75 votos han dicho ¿no? ya pese a lo que te han dicho pese a la basura que te han metido confío para que tú sigas como gobierno como gabinete en el Perú o sea hoy día todos los argumentos que se han expresado ya no tienen sentido no pueden volver a repetir ¿ya? tampoco en forma torta en forma torta en forma tonta dice el almirante de Bañera dice ya tenemos una lista ya de 5 ministros y vamos a acabarlos uno por uno estamos presentando la interpelación y la censura no procede pues no procede tengo un poco de racionalidad si ya hoy día la mayoría de los 75 con esto han dicho que no como 9 congresistas de renovación popular van a poder más que los 75 ok está bueno no saben de qué hablan mira a ver el talón de Aquiles de Castillo va a venir va a venir por el lado obviamente la parte económica la parte económica si mañana suben las cosas mañana sube el dólar mañana no hay medicinas no hay esto el gobierno se va al fracaso se va al fracaso si la gente mañana no tiene vacunas otro golpe al estómago para noquearlo la gente quiere noquear a este gobierno no te olvides que la prensa monopólica que va a dejar de percibir 300 millones de soles va a pegarle a este gobierno de mañana salvo que no sé cambien a los ejecutivos de Canal 7 y pongan un canal que realmente defiende un proceso nacional digo yo desde este lugar claro además es legítimo que ellos busquen a la persona adecuada para que haga ese tipo de ese cargo no puede ser cualquier hijo de vecino es un cargo muy importante porque tiene que ver con la con la con la con la con la conciencia digamos de un país con los contenidos que le vas a transmitir digamos para el bien del Perú para el bien de los peruanos un canal donde haya debate nacional no puede ser que tengas a 14 periodistas enquistados desde hace 20 años en las pantallas de televisión haciendo de operadores políticos no son periodistas son operadores políticos con una consigna cómo puede el gobierno no tener a los narradores del partido por hacer una metáfora el narrador del partido está narrando deseando que pierda el equipo ¿por qué? porque como ellos no han puesto sus jugadores quieren que el equipo pierda ¿cómo contrarrestar eso? desde el punto desde el punto de vista de filosofía política si se quiere tiene que tener un plan estratégico para los medios de comunicación Castillo eso es fundamental que tramita toda una una línea política digamos no de un partido político sino que tiene que ver los intereses de la república del país del pueblo de la población no los intereses de una empresa de un grupo económico como son los canales de televisión y es correcto lo que tú dices que son operadores políticos casi la mayoría de ellos son neoliberales pero simulan ser independientes y están digamos contratados porque son pagados ellos para destruir al rival político cuando a ti te o lo o invitan a un líder político para una entrevista la entrevista no es gratuita y ya todo está modelado está con las preguntas hechas desde el switcher digamos le van inclusive hasta diciendo lo que tienen que preguntar a la conductora de televisión al conductor de televisión al supuesto entrevistador ¿para qué? para destruirlo pues así se destruyen a los políticos que no les gusta a ellos si te gustó el video apóyanos con un like y suscríbete al canal muchas gracias hasta la próxima más ¡Gracias!